Me hiere el ruido de los automóviles Perdí mi oxígeno y mi voluntad Mientras avanza el dolor, un kilómetro más Yo me quedo y tú te vas En esta noche de estrellas inmóviles Tu corazón es alérgico en mí No late ni por error, ni un milímetro atrás Respiro en un congelador y no saldré jamás Ya no curaré tu soledad Cuando duerma la ciudad No estaré para oír tus historias tontas No, porque tienes miedo de sentir Porque eres alérgico al soñar Y perdimos color Porque eres alérgico al amor Y caminando en tormentas eléctricas Buscando algún territorio neutral Donde no escuche de ti Donde aprenda a olvidar A no morir y a no vivir tan fuera de lugar Ya no curaré tu soledad Cuando duerma la ciudad Cuando duerma la ciudad No estaré para oír tus historias No, porque tienes miedo de sentir Porque eres alérgico al soñar Y perdimos color Y perdimos color Sabes, no voy a cuidar En tus pasos No te puedo defender De ti Ya no curaré tu soledad Cuando duerma la ciudad No estaré para oír Tus historias tontas No, porque tienes miedo de sentir Porque eres alérgico al soñar Porque eres alérgico al soñar Y perdimos color Porque eres alérgico al amor Y perdimos color Y perdimos color Y perdimos color ¡Anaí! ¡Señores! ¡Primicia! ¡Primicia! ¡No puede ser, Noel! ¡Qué increíble! Gracias por esta primicia Bella entre las bellas ¡Ah, qué bonito nos salió, Manu! Oye, te voy a decir una cosa Los hemos visto crecer Artísticamente, estoy hablando Porque realmente ustedes ya eran O sea, cuando un cantautor Hace estas composiciones Ya lo eran, ¿no? Es desde su primer disco Y cuando una bella Como tú, Anaí Que te hemos seguido desde hace tanto tiempo Tú veías el talento Tú veías el talento, no Estás más bella que nunca Y la verdad, me da gusto ¿Cómo se sienten El tú cantar una canción de Noel? Y ahorita hacer este dueto No, bueno, antes que nada Para mí, estábamos ahí pasándolo en el camerino Y para nosotros es una emoción muy grande Hay mucha gente en muchas partes de Latinoamérica Viendo este programa Desde que salió la canción Desde que pusimos Se supo que había compuesto esta canción Con Mónica Vérez Y con todo el equipo de trabajo Que no hay que olvidarlo El productor Héctor Egrenchi Y toda la gente, ¿no? Héctor Eguizos Había mucha expectativa, ¿no? Y bueno, gracias por invitarnos hoy Por cantar al vivo Y para mí es un placer cantar con ella Y la quiero muchísimo Es lo máximo Es un placer conocer a Anaí Es un placer conocerte, Noel De verdad Muchas gracias por estar aquí con nosotros En este último programa De décadas Y mientras tanto los invito A que sigan votando 6, 11, 11 Y usted nada más mande la década Ya saben 60, 70, 80, 90 O dos miles Y por cierto Los veo en Quintana Roo Estos son los discos Estos son los discos Aparte, claro Estamos en un mismo momento Ediciones de lujo los dos Así que estamos de festejo Estamos en ese momento similar Edición de lujo Edición de lujo Señores, nos vemos en Quintana Roo El 18 con monólogo allá Voy contigo, Roxana Década de los 70 Gracias por ver el video